No puede creer todo esto. Desde hace un tiempo que la familia real española está claramente dividida en dos bandos. Por un lado han quedado el rey Felipe y la reina Leticia con la infanta Sofía, 15 años, y la princesa Leonor y le han permitido seguir con ellos a la reina Sofía. Por el otro lado están las infantas Elena y Cristina que están atentas a cada uno de los pasos del rey Juan Carlos. Este año las dos herederas del rey Felipe tienen desafíos muy importantes por delante. Por un lado la princesa Leonor, que va a terminar el bachillerato y comenzará una impresionante aventura en la carrera militar preparándose para ser la futura reina. Por el otro lado está la infanta Sofía que le seguirá los pasos a su hermana y, cuando ésta acabe el curso, ella ingresará al UWC Atlantic College de Gales. Según parece, las decisiones de ambas jóvenes han sido tomadas estrictamente por ellas, aunque han contado con el apoyo incondicional de sus padres. Quien realmente va a notar el cambio va a ser la hija menor del rey Felipe, quien siempre estuvo protegida bajo el manto de su madre y ahora comenzará una etapa sola. Por otro lado, se sabe que la infanta Sofía y la princesa Leonor han sido inseparables desde niñas. Ellas jamás sintieron la competencia por el trono ni mucho menos. Ese es un logro que se le atribuye a la reina Leticia que las ha formado en una familia llena de amor. Pero justamente es perder, de alguna forma, esa unión, lo que hunde a la infanta Sofía casi no va a ver a su hermana. Se estaban acostumbrando a la distancia desde que ingresó en el internado de Gales. Aunque venía bastante seguido en cada festividad, ahora esas visitas serán cada vez con menos frecuencia porque debe concentrarse en su formación y ella estará viviendo en el Instituto de Reino Unido.